Salmo 17 En el sermón de la montaña, prosiguió Jesús diciendo a sus discípulos, No piensen que yo vine a destruir la ley o los profetas, no vino a desvirtuarlos, sino a darles su valor. Se los aseguro, antes dejarán de existir el cielo y la tierra, que deje de cumplirse una sola letra o coma de la ley. Por eso, el que suprima uno solo de los mandamientos más pequeños y los enseñe a los demás, será el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les digo que si no cumplen la voluntad de Dios, mejor que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Saben que desde antiguo se mandó, no matarás, y el que mate será sometido a juicio. Pero yo les digo, debe ser sometido a juicio todo el que se enoje con su hermano. Y el que trate a su hermano de estúpido, merece ser llevado ante el tribunal. Y el que lo trate de imbécil, merece el fuego del infierno. Por eso, si al ir a presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve a reconciliarte primero con tu hermano. Entonces sí, vuelve a presentar tu ofrenda. Si te ponen pleito, procura arreglar por las buenas con la otra parte antes de llegar al tribunal. No sea que el otro te entregue al juez, y el juez al guardia, y te metan en la cárcel. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pero yo les digo, frase de Jesús que es contundente, porque eso quiere decir que todo lo que ha habido antes, mucha parte es verdad, pero no es completa. Por eso Jesús viene y dice, ustedes han escuchado esto, pero yo les digo, yo les aclaro, yo les añado, yo les pongo con mayor claridad esa verdad. Es pues, invitación a la plenitud, es invitación a que conozcamos la verdad, toda la verdad y sola la verdad. Es la invitación para que nuestra vida esté plenamente iluminada por el Señor, para que nos dejemos iluminar por Él con todo su amor y toda su gracia. Es la ley nueva, es la ley del amor, que sólo la trae Jesús. Es la plenitud, porque como dice también el Evangelio y San Juan, de su plenitud, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Es verdad, hemos recibido tanto bien del Señor, tanto amor, que para esta semana, pues, la comencemos diciendo, tenemos plenitud, tenemos novedad en lo que nos regala a todos Jesucristo, nuestro Salvador. Que Él nos bendiga en esta nueva semana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.